De muchas cohabitadas, la dejo a Dersi bien cuajada, y a otras enojadas, como a la de Marte en su dejada, porque anda muy alzada. Pusco dijo que tiene un lunar en su empanada. Cansado de tanto jalonear, mis bienes voy a dejar, espero no vayan a renegar a todos los que voy a mencionar, hasta la micrera le va a tocar, mi babico se va a salvar. El freno de mi auto le dejo a Guido Medina, para que pueda frenar en la esquina, y no lo arrolle en la cocina de la paisana Severina. Según versión de los negretes, su auto quedó como un puñete. A Cuati le dejo un bolsón, para que lo llene de lechón, en los velorios de la población, ya que no precisa invitación, y sale más petacudo que un moscardón. A Winston el vejete, le dejo un cotonete, para que se limpie su ojete, porque de mi cultura se burla este. En Macagua, al cepo entró por alcahuete, solo me queda darle para su puñete, y dejarle el ojo bien morete. Como dijo Lucho Ivana, en el whatsapp escribe Macana, ya que este se atiene a sus canas, si no ya lo hubiera dejado en cama, dijo David Cho Guacama. Ahí va mi bolquetero, le dejo mi mosquitero, para que cuide un nuevo agujero, porque dijo Lucho Nero, esta le durará máximo hasta enero. Según el presidente de los Taita, a este le gustan puras baitas. En el hospital, la administradora, le dejo mi computadora, para que no se haga la paradora, ya que dijo Aurora, con los médicos es una acosadora, y se cree más que una doctora, pero es una pobre impostora. Así lo confirmó la ex gobernadora. Un par de botín, le dejo a mi padrino Agustín, ya que por chime de Rasputín, otra vez quiere usar su pilín. Y me dijo Brachipeta, este lo maneja en su vagoneta, sin subirse bien su bragueta. De esto se niega el chatarapo, siempre lo ven chatariapo, dándole guarapo a cambio de su sapo. A mi aparcero Babico, le dejo mi billetera, para que no le llegue la quesquera, porque anda más enamorado que una quinceañera. De esto reniega el pelón de aistera, porque no le quedará ni una ternera. Y según Merena, la hembra es una de San Buena. A la familia le da desayuno, almuerzo y cena. De testigo la tengo a la hermana de Lorena. A Pingüino le dejo mi diccionario, para que mejore su vocabulario, y no altere el abecedario. Porque huevada habla a diario, y no le entiende ni macario, pero puntual cobra su salario. Además dijo Dana, que el pueblo está una macana, por eso se juega la manzana, y el que la extraña es chapana. A mi pupilo venado le dejo mi lente, para que vea si su hembra tiene dientes, y una placa le hago urgente. Por eso dijo, pedazo, cualquier cosa se agarra este huaso. De eso se ríe Pepe Mazo. A los padres de la Junta Escolar, los quiero felicitar, ya que se hicieron respetar, el cepo lo supieron utilizar. Por eso mi lazo les voy a dejar, para que cuando ese cobardes los vuelva a denunciar, con eso lo puedan guastear. Al Menono Feodor le dejo una caja de espontón, para que tenga más precaución, y no tenga hijos por montón. Ya que le va a salir caro la manutención, de su beco y toda su generación. Tuve una visita inesperada, de una que llegó de la paz toda mojada, porque con el once venía acompañada. Eso me contó el hermano de Echada, cuando me hizo una llamada, mientras bailaba mi pinquillada, el lunes por la madrugada. Por comentario de Ramiro Lucero, hay un tipo que quiere apropiarse el ex vivero. Quiere hacer su nuevo potrero, porque quiere ser disque ganadero, pero solo es un piratero. No tiene ni un documento llenado con lapicero. Y según Cagua, este predio se encuentra camino a Macagua. Y lo confirmó Muri, que el terreno está al lado de Churi. Por eso a este tipejo, junto a los del consejo, un carajazo les dejo. Con mi tierra no se pasen de pendejo. Me contó mi pupilo Carmelo Villar, que en pleno carnaval, cuando querían challar, el secretario general, con rastrillo, casi se hace peinar. Porque en su casa a la suegra quiso gritar. Ahora su amada no le va a invitar. El que vio todo es Neymar. Y por último, ni pingüino lo va a salvar. A los comunarios, solo una recomendación les voy a dejar. Que con los costudos no se dejen engañar. Porque solo se dejan utilizar. A presidente del CISTA nunca van a llegar. De escalera siempre van a estar. Ojalá de esta institución se puedan separar. Ya que estoy seguro que así mejor van a trabajar. Y mejores proyectos van a captar. Al barrio San Antonio, mi felicidad, yo no les he dado. Ya que mi cultura lo han conservado. Y mi carnaval han realzado. Porque en la sede, día y noche, mi pingüiada ha sonado. Con Loira y Sarilei he bailado. Aunque de rato a rato, las he escuchado. Pero ninguna se han enojado. Ni siquiera mi hija lo amado. Quiero felicitar. Quienes mi fiesta hicieron resaltar. Año tras año, nos hacen bailar. Y mi cultura sabe demostrar. Claro que de tantos guiñapos toman, de muchos se los hace parar. Y es imposible poderlo ablandar. Así lo dijo su hembra de costo billar. De esta manera, mi bienes es repartido. Espero no estén muy dolidos. Todos los que han salido. Si algo no les ha parecido, para el año sean más precavidos. De lo contrario, lo tendrán bien merecido. Atentamente, Carlos Niño González Robert, alias El Canicero.